¿Cómo está usted, Silvio? Gracias por atenderme. Buen día. Buen día, Ali, para vos y todo tu oyente. Bueno, esto fue así, estos muchachos que trabajan en el frigorífico, ayer recibieron visitas no deseadas, ¿no? Sí, realmente ya de temprano, de las 4 de la mañana, cuando ingresamos del primer turno, nos encontramos con un micro en la puerta, queriéndonos impedir entrar. El primer turno entró a los empujones y, bueno, y algunos agarrones. Ahí automáticamente, que yo entré en ese turno, fui a irse la denuncia en la comisaría cuarta de San Fernando, pidiendo una pedimetral para que puedan ingresar el segundo turno que entra a las 7 y media de la mañana, y cuando volví ya había 6 micros, autruyendo y quemando cubierta y impidiendo la salida de toda la carga para la distribución de ese día. Cuando se fueron aglutinando los compañeros a dos cuadras y media del frigorífico aproximadamente, del segundo turno que tenía que entrar, esta gente que estaba cortando el frigorífico y quemando cubierta, los empezaron a correr por todo el barrio, tirando piedras y tirando tiros. Automáticamente los compañeros que estuvimos adentro, que estábamos adentro, empezamos a pedirle calma, que no tiren, y bueno, ellos retrocedieron y empezaron a romper todos los vidrios y a tirar balas desde afuera hacia adentro, y en ese tiroteo de balas de esta gente delincuente y asesina. Uno de ellos le apuntó al pecho a dos compañeros, y a uno le pegó un tiro a milímetros del corazón y a otro en el pulmón. En este momento se encuentran estables, y bueno, están tratando de salir de esta situación. No tenemos el parte todavía de esta mañana. ¿Usted responsabiliza por estos hechos al señor Fantini, a José Beto Fantini? Sí, la gente que estaba ahí, que no eran trabajadores, todos manderados y bajo la órbita y la dirección de Alberto Fantini, toda bandera Beto Fantini y conducción, Federación de la Carne, un tal Bruno, no sabemos quién es, y bueno, son los que han llevado a esta gente, que están identificados, como ha dicho el ministro Ritorno anoche, que dos eran de los que disparan, que se ven por las cámaras, son de la hinchada brava de algún equipo de fútbol, no me acuerdo en este momento cuál eran, y otros dos que no se sabe dónde son. Fantini suele alardear de sus contactos políticos, y ayer dijo en más de una ocasión que él se reunió ocho veces con Macri. Sí, él es amigo del presidente, obviamente es un hombre que tiene mucho poder, poder político y poder económico, un hombre allegado a las hinchadas bravas que todo el mundo conocemos, y que obviamente se maneja de esa manera. también hasta ayer han querido involucrar también a Barrio EPI, a HTA, con gente que le habían puesto chalecos, y obviamente no eran gente que respondían a esas organizaciones. Entonces busca cualquier tilugio, y obviamente es un método de extorsión, y obviamente que nosotros los trabajadores no lo vamos a tolerar, digamos, primero porque los trabajadores no quieren tener esa representación, en este frigorífico hay dos sindicatos de base, que conviven hace 18 años, distintas índoles políticas, uno de izquierda y uno de centro-derecha, y nunca hemos tenido problemas, así que la situación que plantea Fantini de esta manera con bandidos y asesinos, obviamente que no es tolerable por nosotros ni por toda la sociedad. A ver, aproximadamente en el mundo cárnico, para decirlo de alguna manera, hay 45.000 afiliados, ¿es así? Así es, sí. ¿Y cuántos sindicatos hay en total? En total, sindicatos hay alrededor de 200. ¿200 sindicatos para 45.000 afiliados? Digo yo, con ignorancia, pero curiosidad, ¿no es una locura? ¿No es de mesurado que haya 200 sindicatos? No, no, es una locura, porque históricamente, históricamente siempre hubo una sola federación y 70 sindicatos. Después de muchas peleas internas y de situaciones de las conducciones nacionales, como entrometerse en sindicatos de base, como está pasando en este momento, terminaron muchos sindicatos abriéndose, otros sindicatos y otros trabajadores haciendo sindicatos de plantas, y bueno, esa fue la situación y la que tenemos hoy, ¿no? Y usted, por ejemplo, en su condición de secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne de la Provincia de Buenos Aires, ¿cuántos afiliados tiene, en el caso suyo? En el caso nuestro, tenemos 2.000 afiliados. Ajá, 2.000, bueno, por supuesto que es una cifra respetable, pero este individuo que parece alardear del poder, este Beto Fantini, ¿cuántos tiene? No, él en sí tiene representación, él representa la convención colectiva, no es un sindicato de base, él representa el convenio colectivo, y el convenio colectivo es el que pone la base del salario a nivel nacional y representa a los sindicatos que están afiliados en esa federación, esa federación tiene al nivel nacional 70 sindicatos aproximadamente, ¿cuántos sindicatos debería haber? No sé, usted tiene más experiencia que yo, no sé, yo le pregunto en Uruguay, en Chile, o en países más lejanos, ¿el mundo de la carne también tiene 200 sindicatos? No creo, ¿no? No, 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 lo lógico sería que en la Argentina existan 55 sindicatos. Tiene que haber tantos, pero ¿por qué? ¿Por cuestiones regionales? ¿Por qué esto se extiende a lo largo de gran parte del país? ¿Por qué tantos? Tanto porque hay, por tema, en el caso de la Argentina, por peleas internas de las conducciones nacionales, en el caso de la federación de la carne. Pero en realidad hoy, si vos lo comparás hace 10 años atrás, o a 20 años atrás, cuando yo te hago referencia, que había 70 sindicatos, el nivel de producción era distinto, la distribución geográfica era distinta. Hoy con el nivel de producción que tenemos, y todo lo demás, con 55 sindicatos, es una representación justa, para tener un equilibrio entre producción y trabajo, y obviamente poder mantener la situación en orden, ¿no? ¿Usted que está más cerca de Fantini o de Vallejos? No, yo estoy más cerca de Vallejos. ¿Y Vallejos, en este caso, también tiene afiliados, o está en un conglomerado de sindicatos, que no es lo mismo? No, Vallejos tiene más afiliados. ¿Aproximadamente cuántos afiliados tiene Vallejos? 5.000 tiene Vallejos. 5.000. Bueno, y hoy, por ejemplo, este frigorífico, ¿abrió en el día de hoy? ¿Está funcionando? No, estamos de paro, yo trabajo en ese frigorífico. En el ex Cocarsa, ECO CARNES ahora. ECO CARNES, era Cocarsa antes, hemos decidido con el sindicato de Vallejos, y el mío, paro el día de ayer, paro el día de hoy, con movilización al Ministerio de Trabajo, y haríamos una asamblea mañana, para ver la evolución de nuestros dos compañeros, variados, por este hombre, por esta conducción nacional de Fantini, que valió a nuestros compañeros, y veremos, qué respuesta nos da al Ministerio, de tener garantías, de poder ir a trabajar el día lunes, y obviamente, bueno, y ver de qué manera nos vamos a desenvolver, de acuerdo a la respuesta que tengamos del Estado. ¿Y la patronal de ahí de Cocarsa, está arreglada con Fantini? Fantini está arreglado con el presidente de la Cámara, que es Ravetino. Ajá. Entonces, entonces la patronal acá cede, pero ustedes van a resistir, ustedes no van a permitir que aquel empleado de ECO CARNES, que no quiere ir con Fantini, no tenga que ir de prepo. No, no, que en ECO CARNES no hay ningún trabajador. En ECO CARNES, para que tengas una idea, somos 480 trabajadores. ¿Cómo no hay ningún trabajador? No hay ningún trabajador que quiera ir con Fantini. Eso me quiere decir. exactamente. Entonces, y todo lo contrario, y en este FIORICIO, donde yo trabajo, somos dos sindicatos, el de Vallejo y el mío. Y tenemos mitad y mitad de afiliados. Yo soy trabajador hace 18 años. Y conviven sin inconvenientes. Exactamente. Apareció este hombre, queriendo y queriendo imponiendo a la fuerza, con bandidos contratados, con hinchadas bravas, y obviamente ya los tiros. Y bueno, los trabajadores después reaccionaron, yo con dos trabajadores baleados, baleados dentro del FIORIFICO, obviamente que después se hizo incontrolable la situación. Se puede imaginar que rompieron virus, balearon la garita de seguridad. Bueno, igual, tanto esa calle, la 202, como el FIORIFICO, todos tienen cámaras de seguridad y eso permitió identificar obviamente a los asesinos que estaban conducidos por la Federación de la Cámara. Le mando un gran abrazo, Silvio, que se pueda de alguna manera esta situación resolver. Gracias.